Quererte a ti es como querer Arrancarle un quejido al viento Un beso al vacío Y una sonrisa al silencio Quererte a ti es conjugar El verbo amar en soledad Un te quiero sin respuesta Y no querer ver que mis caricias te molestan Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti es quererte a ti es callar y esperar Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti es quererte a ti Quererte a ti Quererte a ti Alimentar la palabra ternura Y esconder mis lágrimas en las espaldas De mis noches en blanco y oscuras Lágrimas de celos y dudas De nada sirve que yo te llore De nada sirve que yo te implore ¿Hasta cuánto y hasta dónde Tengo que esperar que de mí te enamores? Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti Quererte a ti Quererte a ti Quererte a ti Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor ¡Viva que está! Bello, gracias, de verdad Un aplauso para vosotros también Un aplauso para vosotros también Gracias.